Libre de vergüenza, libre de la culpa, libre del temor. Y tú pensarás, ¿qué quiere decir con esto que voy a vivir una vida desenfrenada, loca, sin sentido? La respuesta mía sería, ¿quién que ha experimentado semejante amor querría echar raíces fuera de ese amor? ¿Quién quiere echar raíces en una vida llena de dolor y vergüenza? De ser así, tú no has experimentado el verdadero amor. Hay que vivir una vida sin vergüenza. Una vida sin vergüenza, no sin vergüenza, sin vergüenza. Y sabes, recuerdo que hace muchos años tenía una perrita, se llamaba Cookie. Cookie Dayana la habíamos llamado, era un animalito bien particular porque tenía serios problemas de celos enfermizos. Era chiquitica, negrita, pero terriblemente celosa. Estos celos enfermizos lo llevaron a cometer un acto infame. Resulta que mi tía un día llegó con un par de tortuguitas hermosas a la casa. Eran pequeñitas, muy pintorescas. Mi hermana y yo no dejábamos de ver al par de tortugas. Cookie Dayana pasó a un segundo plano esa semana. Un día salimos a comer a la calle y dejamos las tortuguitas en el mesón de la cocina, con el recipiente con el que nos los dieron. Cuando regresamos a la casa nos pareció raro que Cookie, quien se caracterizaba por ladrar desde que sentía que veníamos llegando, hasta que abríamos la puerta, no salió y no daba la cara. De repente empezamos a asustarnos, pensamos que se había salido y no nos habíamos dado cuenta, así que comenzamos a buscarla. Ella estaba debajo de una cama, tenía sus ojos caídos y la cara era la cara de vergüenza. No quería salir de ahí, la llamamos, pensábamos que estaba enferma y no salía de la oscuridad. Al instante se escuchó un grito, mi hermana encontró los dos cadáveres de las tortuguitas. Cookie Dayana ahora era una perra, una perra asesina. ¿Sabes? Yo he visto esa misma cara en otras personas. La he visto en el esposo que les infiere a su esposa y le confiesa. Lo he visto en el hombre que lo perdió todo en un negocio, en la mujer que abortó y no supera su decisión. ¿Sabes? Y esto también me recuerda a algo que dice Lucas 7, 6. Jesús fue con ellos y cuando estaba cerca de la casa del capitán, mandó un amigo para que le dijera a Jesús, Señor, no se moleste usted en venir a mí. Yo no merezco que entre en mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane. Yo sé que él quedará completamente sano. ¿Sabes? Cuando tú sientes que tu vida espiritual es una vergüenza, una vez más estás escuchando al enemigo rugir, una vez más estás escuchando la voz equivocada, tu confianza se encuentra distorsionada. Una de las razones por las que se cree que el sentinela no se sentía digno de recibir a Jesús era porque muy probablemente por la cultura romana había prácticas sexuales terribles con su siervo. Yo, y como te lo digo, esta cultura era tan fuerte que probablemente él sintió vergüenza de siquiera acercarse a Jesús. Pero, ¿sabe? La intención de Jesús frente a cada persona que necesita su gracia y su favor la descubrimos tan solo acercándonos a él. Escucha esto. Si tú quieres tener confianza, si tú quieres una relación distinta con el Padre, si tú quieres crecer, si tú quieres llenarte del favor de Dios, tú necesitas relacionarte con Jesús. Mateo capítulo 8, versos 6 al 7, me recuerda que esta historia la puedo ver a lo largo de los evangelios. Pero algo muy curioso en este pasaje es que cuando el centurión se acerca, Mateo lo describe de la siguiente manera. Dice, Señor, mi criado está postado en casa paralítico y sufre terribles dolores. Y le dijo, yo iré y le sanaré. Esa es la respuesta de Jesús. ¿Sabes? No importa cuánta vergüenza cargues, no importa cuán lejos sientas que estás de Dios, estás a una oración de distancia de ver su favor y su gracia. Recuerdo que cuando le contaba a Adriana, mi esposa, éramos novios en ese momento, que siempre que me equivocaba o hacía algo que me hacía sentir apartado o mal con Dios, yo volvía inmediatamente a su presencia a recibir su gracia y su favor. Entonces, Adriana me decía que yo era un desvergonzado. Nunca olvido esas palabras. Pero, ¿sabes? Hoy que lo pienso, Dios quiere que vivas de esa manera, libre de vergüenza, libre de la culpa, libre del temor. Y tú pensarás, ¿qué quiere decir con esto que voy a vivir una vida desenfrenada, loca, sin sentido? La respuesta mía sería, ¿quién que ha experimentado semejante amor querría echar raíces fuera de ese amor? ¿Quién quiere echar raíces en una vida llena de dolor y vergüenza? De ser así, tú no has experimentado el verdadero amor. Amigo, algunas personas creen que a través del temor, a través de infundir culpa y vergüenza a la gente, van a permitir que la gente eche raíces perfectas, profundas en el amor del Padre. Esto no funciona así, mi amigo. Lo que tienes que aprender es a echar raíces en la gracia y en el favor de Dios para que puedas experimentar confianza. Y quiero leerte algo que dice la Biblia en Efesios, en el capítulo 3. Y dice lo siguiente, voy a leerlo del verso 14. Dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas. Y leo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oraciones que, de su gloriosa e inagotable recurso, lo fortalezcas con poder en el ser interior, por medio del Espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida de que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas les mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aún cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para el Padre, quien puede lograr mucho más de lo que pudiésemos pedir e incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Sabes? El Padre permitió que su hijo fuera avergonzado en la cruz para que tú fueras libre de toda vergüenza y de culpa. Él nunca se ha avergonzado de ti. Él te ama inmensamente. Quiero que te deshagas de toda vergüenza que te ha mantenido con la cabeza agacha delante de tu buen Padre Celestial. Quiero que levantes tus ojos y experimentes el amor y la aprobación de Jesús en tu vida. ¿Sabes? Puedo sentir que por momentos en nuestra vida espiritual hemos estado cargando un peso, el peso de querer agradar a Dios, el peso de querer ser perfecto, bueno, justo. Pero cuando leo lo que dice el apóstol en Efesios, entiendo que lo que debo reconocer es la obra de Jesús que me ancla a su vasto, ancho, profundo y maravilloso amor. ¿A qué te estás anclando? ¿Te estás anclando a los regidos de las tinieblas que te dicen que no eres bueno, que no eres digno, que no vives una vida recta? ¿Estás echando raíces en eso? ¿O por el contrario, estás mirando a los ojos de Jesús, a sus ojos compasivos, a sus ojos llenos de amor, que te dicen, hoy mismo quiero ir a sanarte? A los ojos de Jesús, a sus manos que se acerca un leproso que no era digno por la cultura judía de ser tocado y de repente le dice a maestro, si tú quieres puedes sanarme. Y no solo le da la palabra de sanidad, sino que pone su mano en el hombro y le dice, sí quiero. Quiero que experimentes la mano de Jesús en tu corazón. Quiero que experimentes su gracia y su favor este día de hoy. Quiero que hoy mismo, toda culpa y toda vergüenza pueda salir de tu interior y seas libertado por el profundo y poderoso amor de Dios que te ha calificado para vivir una vida confiado. Mi amigo, confía. La obra de Jesús en la cruz es perfecta y no hay nada que tú tengas que agregar. Lo que tienes que hacer es echar raíces en esta comprensión que te va a llevar a vivir una vida extraordinaria. Confía. Quiero orar por ti. Padre, gracias por tu Hijo Jesús, por tu obra consumada en la cruz, a la cual nosotros, tus hijos, nada tenemos que agregarle. Podemos vivir confiados en experimentar tu amor y tu gracia que nos transforma. Como dice el apóstol Pablo, ahora tu poder está continuamente obrando en nosotros. Nuestra misión no es empujar para vivir la vida espiritual. Nuestra misión es reconocer que tú estás haciendo todo el tiempo cosas maravillosas en nosotros y a través de nosotros. Oro para que esta revelación liberte a cada persona que está viendo esto de toda culpa, de toda vergüenza, de toda separación contigo. Y puedan saber que a través de tu Hijo Jesús fuimos reconciliados de una vez y para siempre. Y que en tu Hijo Jesús nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido resueltos. Que nuestro problema no es el pecado. Nuestro problema son nuestras decisiones y consumir las mentiras de las tinieblas que nos alejan de tu vasto y profundo amor. Queremos vivir confiados, confiados de tu gracia y tu favor que finalmente nos van a llevar a vivir una vida extraordinaria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.